Somos las líneas que parten el mundo hermano El Meritiano No me digan que no puedo ser artista Voy a ser, no me rendiré, no lo haré No me digan que no puedo ser artista Voy a ser, no me rendiré, no lo haré Nunca estoy a gusto y siempre quiero más Quiero más dinero, más fama, más bumbi clasic Quiero andar con la raza bien pegado Quiero que de mí sigan hablando Luego me detengo un poco a pensar En lo que yo hago y solo menospreciar Porque quiero sesión con bizarrar Cantar con el vico malante o con tono mal En lo que yo estoy cabrón Pero como buen mexicano quiero todo y lo quiero hoy Porque yo no se delimiten mis fronteras Todo límite que afronte lo vencerás Porque no paras y respiras un segundo Mira a tu alrededor, valora aunque no sea mucho Hoy tienes lo que deseabas ayer Y la ansiedad del mañana que a veces no deja ver Solo camina y camina y camina Y no te detengan, ve disfrutando el camino Porque si no a qué te esperas Las cosas materiales se van como llegan Nada más las memorias al final es lo que queda De esta vida y sus trucos nadie tiene las llaves No más crees la mitad a quien diga que se la sabe En la materia vita no importa cuánto estudiaste No me sirven sus respuestas indiferentes Pero me encalma y no te me estreses Que tarde o temprano tienen todo lo que merecen Las semillas que ha sembrado tarde que temprano crecen De billones que me escuchan no había ni uno hace seis meses Por eso soy siempre fiel a mi naturaleza Pa' vivir feliz y con paz en la cabeza No hago caso a lo que piense ese dijo esa Y vivo agradecido por mis sueños que apenas empiecen No me digan que no puedo ser artista voy a hacer No me rendiré, no lo haré No me digan que no puedo ser artista voy a hacer No me rendiré, no lo haré No me digan que no puedo ser artista voy a hacer No me rendiré, no lo haré No me digan que no puedo ser artista voy a hacer No me rendiré, no lo haré